¿Qué onda? Golden Music, Sastre, Kylo Mbete Tú eres mi física, tú eres mi química, la que me maten es tú Yo soy duro, tú eres mi adicta, niña, mi balón Nada más le voy a decir que no te estás jugando Estamos a la Golden Music, ¿ok? Comandando el Sastre y en la cámara el Charlo, ¿ok? Acá yo me cansé, doy pa' tu hacerte venir Las paredes estremecí Vamos con mejor intención, vamos No me estoy escuchando, es lo que está pasando Yo necesito que el background esté bajito Pero mi voz se escuche más alta Para yo sentir lo que estoy haciendo ¿Qué? Tú eres la que me partí Si yo soy el que te mata a ti ¿Cómo vas? Tú eres mi física, tú eres mi química, la que me maten es tú Mata, mata hasta ahí Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo que me caiga bien Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Mi física, tú eres mi química, la que me maten es tú Vamos. De acá viene mala ese. No te metes yo. Bóselo. Sentidme. Cuando tú pones el background se me va muy para abajo. El background un bajito y las voces ahí. ¿Pero el background no tan alto? Y tú diciendo que esta piensa es tuya Y yo diciendo que esa piensa es mía No te voy a decirte a ti Si tú eres la que Vamos a hacer un monfa pero una raya ¿Me entiendes? Como está haciendo el traje La cubanía con música ¿Me entiendes? No te compliques Puedes subir un puertecito igual Del mismo tiempo al compás Es de eso que acabo de decir Y hace ese puertecito con esas trompeticas A una raya rica Pauta a pauta No soy nada más en los tanques que ustedes Ahora están fritos Os amate, coyo Usißte un Bristol Y un picture Papá es el ok Y te digo más T tut 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 tutoco Hay una pila que me quiere d studying punk Y yo soy el último que trae examples Bung